Os presento una parejita de cobayas Aguti. Son mis favoritas. Unas cobayas raras porque su pelaje es difícil de ver. Bien, estas tienen ahora mismo cuatro meses y simplemente pues detallaros un poco las características del pelaje. Es un pelaje corto, pegadito al cuerpo y además de un color entrepelado, gris, gris más claro, gris más oscuro. Os quería comentar como este vídeo es corto simplemente un pequeño detalle que recordaréis y que os va a ver muy bien para todos los criadores y todos los amantes de cobayas. Cuando son chiquititas el problema más común que tienen es del intestino. Hacen diarreas con relativa frecuencia. Por tanto, recordar tener en casa un pienso para cobayas de tipo intestinal y nunca abusar de los premios. Tratar de que siempre su dieta sea bastante homogénea. Así que nada, con estas dos monadas pues nos despedimos del vídeo. ¡Gracias!